Gente querida, ¿cómo andan? Llegué al Océano Pacífico, llegué a Moliendo, el mar de Perú, fíjense Ah, qué alegría estar acá, así que bueno, re contento de estar acá en Moliendo a unos 130, 120 kilómetros de Arequipa Lo que voy a hacer ahora es salir a caminar un rato Les quería mostrar este pantalón que, bueno, la vez pasada les mostré las zapatillas de Alter Ahora les voy a mostrar el pantalón Es un pantalón pensado para uso urbano Pero en realidad a mí para viajar me va muy bien Lo que suelo hacer cuando llego a un lugar como ahora es sacarle las protecciones Tiene protecciones en rodilla, en cadera Y bueno, ahí es mucho más cómodo para caminar Y cuando salgo, cuando vuelvo a andar el moto, le vuelvo a poner las protecciones Tiene también reflectivo en la parte de abajo Y es elastizado, que eso la verdad que está muy bueno a la hora de subirse y bajarse la moto Es súper cómodo Les voy a dejar acá el insta de Alter para que vean todos los modelos, los precios y los productos que tienen